muy buenas que hay people estamos entrando al monster legend y desde ya les aviso que me cagaron el hype sinceramente me cagaron en el hype no no sé si tanto pero si si algunos suscriptores que no sé por qué les gusta saben que se conectan antes que yo porque las mañanas las suelo tener ocupadas hoy en día durmiendo pero están ocupadas y saben que se conectan ante que yo y se dedican a mandarme fotos de los eventos y me cagan y me cagan porque en realidad a mí el spoiler no me molesta no me molesta para nada ustedes pueden apoyar una película no pasa nada porque yo no hago reviews de películas pero si ustedes me spoilean una isla y ya me ven me vienen diciendo que es una caca por ejemplo me roban la espontaneidad de poder darme cuenta yo que es una caca entonces hasta aquí llega el vídeo es una caca es el único que es no bueno aquí tenemos conoce a la ingeniosa ingeniera bueno te da toda la porquería está hoy tengo aquí irá aquí no se recuerdan aquí a mi gato nuevo que está buscando cómo mandarse una cagada yo lo sé o sea está mirando por todos lados viendo o sea yo creo que ella en su mente dice qué cagada me puedo mandar ahora o sea y siempre buscó una nueva ayer me tiró la estufa y ahora está como tratando de meterse una caja donde sabe que no puede entrar escuchar una cosa ustedes no saben cómo extrañó el rey por dios porque el rey no se portaba mal o sea si se portaba mal pero él sabía cuando está listo bueno volviendo al tema volviendo al tema que encima de se me va la pinza tenemos cinco días y piquito para esta este evento no por suerte yo ayer creo que en el vídeo de ayer que de hecho voy a subir primero este y luego el otro porque se me desactivó cámara estoy en la barra porque seguramente esto va a generar mucho más hype esto es lo que deben estar esperando y terminé de eclosionar a su imperio no y lo adelanté y tal creo que lo adelanté sí vamos a pedir algunas lunillas aquí estamos aquí ya casi ya casi estamos a punto de completarlo y vamos a ir derecho a ver este temita donde está aquí cinco días 14 horas o sea que ya me perdí casi medio día de evento bien bien y esta es la imagen que me mandaron esta es justamente la imagen que me mandaron qué es lo que uno puede llegar a resolver de esto y que tal vez podría sacarnos la duda no son muchos cofres con nueve cofres si no me equivoco nueve cofres para llegar a ingénita y luego tendríamos para subirla al 110 si es que podamos si es que llegamos no entonces aquí está la duda que tengo yo y muchas otras personas porque sólo vi un vídeo de esto en youtube el hecho de que si los cofres van aumentando hasta ahora valen 113 de gemas hay que ver si van aumentando si van aumentando el evento es una caca si no van aumentando aún así es una caca porque si cada uno pide dos huevos y los huevos salen cada ocho horas podremos sacar cada 16 horas a menos de que pongan una de estas cosas de doble 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 item no item boost capaz que sí pero si no cada 12 horas no por cada 16 horas tendríamos un huevo eso nos llevaría como tendríamos por por así decirlo un cofre y medio por día no entonces tenemos un cofre y medio podría dibujar esto donde es que está para dibujar no me acuerdo no importa no importa pero tenemos hasta el segundo cofre hasta el tercer cofre tenemos dos días no tenemos tres cofres por dos días ahora sí desde aquí tenemos cuatro días no no tres cofres cada dos días perdón entonces acá aquí tenemos dos días cuatro días y seis días y luego ingenida y no llegamos el evento trae seis días o sea no se llega no se llega y eso es si no aumenta ya veremos si aumenta así si los cofres van aumentando que no tendría por qué sinceramente no tendría por qué pero si los cofres van aumentando estamos en la mierda por qué porque sí y la verdad que a mí me parece vamos no te voy a decir que me parece una estafa porque obviamente yo no esperaba que sea gratis cuando yo veía a la gente poner si nos van a regalar ingenitas y conozco a social point o sea juego juegos de social point hace mucho tiempo y sé que ellos al menos aquí nos regalan un carajo por ahí en lo que vendría a ser liso dragon ahí suelen regalar un poco más pero porque es un juego en desarrollo y tienen que promocionar obviamente en este juego que ya está consolidado que ellos ya tienen sus personajes por así decirlo no sin ofender que meten todo el partner aquí ya no necesitan la verdad promocionar el juego ni nada entonces pues normal no normal que no que no anden necesitando no por ejemplo promocionar el juego y nada por el estilo y como que no les hace falta regalar o sea ellos se ponen acá y el que le gusta lo juega y el que no no entonces como que estamos un poquito en la verga en ese sentido entonces vamos a ver si puedo hacer acá porque me estaría necesitando uno de estos para poder sacar uno de esos huevos miren me salió este que bien me salió el primero con tres espacios le vamos a colocar lo ponemos por aquí que no lo tenía la verdad no lo tenía o sea que por lo menos algo medianamente bueno salió de los cruces tiene una estética genial de este monstruo me gusta tiene una estética genial un ultimate bastante genial también un ataque especial bastante genial tenía un pelo de gato en la pantalla del móvil otra de las cosas le llegó a mi hermano a mi hermano más pequeño el móvil se compró un móvil igual al mío un xiaomi y y ahora vamos a encargar el de mi hermana y junto con el mío o sea que ya les spoileo que viene un móvil nuevo y seguramente bueno los que están en grupos de whatsapp ya saben que me viene un móvil nuevo porque en el momento de decidir cuál me va a comprar lo comenté ahí en los grupos para ver qué tal pero obviamente y creo yo seguramente algún unboxing del juego y decirles que se vienen juegos mucho más potentes que bueno vamos suelo subir juegos potentes igual juegos de 4 o 5 llegas pero luego tengo que borrarlos porque me ocupan mucho espacio y eso va a cambiar eso va a cambiar es lo único que voy a decir conforme al debita este entonces lo que vamos a hacer es alimentar a este muchacho donde está porque no creo que me hayan dado el huevo capaz y todos me lo dieron ni de coña vamos a luchar acá si no me equivoco luego de la primera pasada no de que recolectamos todos el cofre nos queda 30 gemas y la verdad que no sé si me apetece pagar 30 gemas porque sé que no voy a llegar a eso ya sé que no voy a llegar ingenita o sea me parece que el evento tuvo que haber sido más fácil no porque no porque yo sea un inconformista y que me gusta el juego fácil de hecho a mí me gustan más los juegos difíciles pero la parte difícil ya fue a la parte difícil fue conseguir los putos pergaminos que para algunos dirán no dicta no fue difícil pues yo que tengo mala conexión yo que tengo que vivo en un lugar donde el servicio de vídeos es una caca porque personas por ahí que viven en otros lugares más cercanos a norteamérica o más cercanos a lo que vendría a ser españa no por ejemplo tienen un soporte de vídeos mucho mejor el soporte de publicidad es muchísimo mejor y no tienen problemas para ver los vídeos pero yo sí o sea nosotros que vivimos en latinoamérica si tenemos este problema entonces la parte difícil que fue conseguir que de hecho tuve que comprar un cofre de pergaminos esa es la parte difícil o sea no me pongas algo más difícil todavía es entendible y voy a decir es entendible esto es todos los cofres me parece genial no sabemos si nos va a dar una reliquia si nos va a dar muchas o qué carajos lo más posible es que nos dé una no sabemos si hay un límite de si nos puede dar una reliquia o sea si hay tope de reliquia tal vez y todos los de una reliquia de oro o una de diamante sería la puta hostia pero entiendo esta temática está buenísimo esto sí me parece bien están queriendo meter reliquias integradas al juego entonces normal que hagan esto pero no sé un poco más fácil un poco más sencillo como no sé un cofre por día no un cofre por día que ni esto porque serían nueve días no ni mierda menos todavía o sea dos cofres por día dos cofres por día tendríamos un día dos días tres días cuatro días y tendríamos dos días más o menos un poquito menos para conseguir en gente y eso estaría bien no estaría bien pero no se hay que pagar o sea hay que pagar es vayan sea haciéndose la idea de que hay que pagar no lo van a sacar sin pagar ya veremos a dónde llega soul que es sobre como mi referente o sea es súper activo y yo sé que tenía que hacer esto pero 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 porque no me acuerdo si tenía que no 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 tenía que alimentar eso solo tengo que esperar el huevo bueno como les decía solo es súper activo en los eventos y siempre suele llevarse los premios gordos en el evento pasado se llevó a hija que era bastante difícil entonces yo creo que y el juega sin pagar entonces como que ahí tengo el exponente no de que me puede llegar a decir cuántas gemas gastó hasta dónde llegó y yo tengo si tiene toda la credibilidad de mi parte entonces ahí veremos recién cuando esté terminando el evento yo sinceramente no voy a gastar mucho en esto es como que ingeniera viene bien viene bien es el único monstruo que puede desactivar rasgos pasivos pero no eso tampoco o sea no es que uno diga wow o sea un regular vamos es un monstruo más del montón no ni poco más que tenemos aquí esto esto voy muy mal porque no he comprado la verdad porque no ha salido nada que me interese a ver vamos a ver aquí se me compré unas de rox en que me faltaba para completar lo es un berly tengo en la otra cuenta si no me equivoco si está seguro que tengo color no rabies podría ser es que no sé tampoco rabies vamos a comprar éstas vampira también tengo en la otra cuenta que es increíble la cantidad de monstruos que tengo que pasarlo bueno me tomó desprevenido esto de salgar porque me puse a pasar a llenar pero después me di cuenta que tenía que pasar 85 0 a 15 en esta cuenta y 85 en la otra me llevó un tiempo largo ahora ya tengo 85 en esta que de hecho podría comprar y adelantar menos pero no 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 porque si no me equivoco firina tenemos a fina si no me equivoco estoy creando ya un monstruo sí 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 estoy creando a rexel así que no no voy a comprar no voy a adelantar eso vamos a ver cuánto le queda esto un par de segundillos acá tuve que haber acá que es un normal que tuve que haber comprado un uno de éstos dónde está uno de éstos 15 segundos es posible que me den el huevo a ver a ver a ver acabo de notar que no declaramos guerra podríamos declarar una hora a ver cuántos somos porque yo no he sacado a nadie tenemos 15 candidatos podría tomarme el tiempo ahora de ver ahí tenemos espacio tenemos espacio y alguien sacó bueno a ver tenemos fiar te vienes para adentro orlando te vienes para adentro mar que tienes para adentro ahí está perfecto y ahora vamos a darle un tiempo a que esto me diga si hay alguno penalizado o no y ya declararemos la guerra tenemos ocho garras ganadas ya vamos bien pues no ni de coña no me iba a dar el corazón ni de chiste orlando se ha unido si no me equivoco orlando ya estaba en el equipo no me acuerdo bueno vamos a ver vamos a darle un tiempito a esto para que me diga qué tal si es que hay mucho más por hacer acá y ya pasé los los tres mil millones todo el oro todo el 8 estoy subiendo hábitat va poniendo hábitat nuevos eso lo vamos a ver en otro vídeo vamos vamos si quieren lo vemos ahora no miren lo que hizo fue bueno esta isla la deja igual lo que hice aquí fue quitar tres hábitats de aguas que tenía por acá y metí dos más legendarios este es como el la mejor forma para poder acomodar este sector de agua solamente entran seis hábitats no es la gran cosa y entra uno de los normales más lo que podría ser el templo el templo estaría genial que pudieses almacenarlo no luego bueno acá también entran seis que me faltaría construir uno aquí quité los que algunos hábitat de rayos que tenía estuve borrando hábitat borré monstruos metí algunos monstruos aquí yo les recomiendo que aquí no metan obviamente los monstruos normales no van a meter legendarios porque no producen oro pero metan los que son los que son de cruce no por ejemplo este muchacho se llama estireles de cruce no este no está recarra que es de cruce tartarus es de cruce porque porque esos monstruos cuando están cruzando no generan oro tampoco entonces lo bueno sería eso que de pronto pongamos ahí los de cruce entonces en el momento en el que estemos tratando de sacar legendarios no vamos a tener un déficit de oro aquí entran bastantes miren aquí entran unos siete hábitat no y como ven estoy creando dos más puse este aquí que no va aquí pero lo puse para para que vaya juntando y un poquito de oro y más que nada para que no me salga el iconito que me remolesta el iconito de hábitat nuevo y así que aquí ya tendré para poner muchos de metal esta isla como ya les había mencionado antes para lo mejor que sirve esta isla es para meter hábitat normales porque hábitats normales entran nueve así bien acomodados entran nueve y hábitat legendarios entran solamente cinco y cinco hábitats legendarios son cinco por cuatro veinte son veinte legendarios que no es la gran cosa la verdad de hecho yo si tuviese que mover mi sector de fuego bueno mi sector de fuego sólo tiene tres hábitats legendarios no es la gran cosa pero ya está lleno o sea en cualquier momento voy a tener que poner otro que seguramente lo vaya a poner acá donde tengo este hábitat de fuego voy a ver cómo quito bueno todo esto o tal vez lo mueva para abajo y ya vaya desarmando mi granja me da pena desarmar mi granja de esta granja de panda que la tengo desde que era como nivel 5 nivel 10 no me acuerdo obviamente ocupaba toda la isla y como que se fue achicando cada vez más y me da pena me da pena desarmarla es como que vean que estoy agregando hábitats legendarios alrededor que si llega el potenciador y tal pero no desarmo la granja de panda que no es como que hay mi granja de panda que pero voy a ver capaz que lo que puedo hacer es ubicar los hábitats más cerca de los potenciadores y poner la granja de pandas como alrededor de alguna forma me la voy a ir ingeniando porque tampoco es que tengo espacio para legendarios sólo me estoy preparando entonces yo dejaría esta isla para eso y aquí bueno el sector de oscuridad no dice nada voy a tener que borrar uno de esos hábitats de oscuridad no sé cuál para poder poner el hábitat legendario que me estaría faltando ahora haga otro hábitat legendario ahí ven entonces tenía que hacer eso y en esta isla que compré pues puse los de luz los de magia que también me estaría faltando un hábitat de magia que más poco más a ver con esto todavía no me da el huevo joder y bueno no mucho más ahora son los cambios que he realizado como ya mencioné en otro vídeo toda esta decoración la hizo en ella y quedó genial así que que más que más que más que más de mucho más la verdad a esto la garra cierto la garra todavía tenemos 11 candidatos que en la que vaya echando gente aquí se van a ir metiendo bueno marc lo lamento por vos pero estaba penalizado este sujeto solamente tiene 11 minutos podría esperarlo 14 14 minutos podría esperarlo podría esperarlo si ahora que por 14 minutos vaya a saber dios hace cuánto él estaba acá esperando así que vamos a meter a joya vamos a compensar un poco su espera esperándolo unos 14 minutos vean el esfuerzo que hago ustedes que más que más nada hacer tiempo no sea charlar de algo este minuto y 16 segundos porque no hay no hay nada cuéntenme eso eso es lo mismo cuéntenme en los comentarios qué tal les fue con este evento de cruce porque a mí me estafaron como siempre es como que eso siempre me está fallado como que dicen vamos a un evento de cruce para estafarlo adicta porque no porque no puede ser la verdad yo no entiendo como es que no no saco nada jamás a ver saben hace cuánto es desde que juego monster legend que va un año cumple el 25 de diciembre cumple un año desde como estar leyendo 29 23 de diciembre creo se cumple un año de juego monster legend y si me he sacado no va de coña si me he sacado dos montos legendarios es mucho y es más les podría decir cuáles son porque gasterosaurus donde está lo tengo para acá a este que le puse gasta me lo saqué en cruce y no me acuerdo cuál otro pero sé que había otro había un evento especial y no me acuerdo sinceramente cuál era no me acuerdo pero sé que son dos o sea fue lo único lo único que saqué es depresivo es depresivo es que si lo veo me voy a acordar o tal vez no bueno no me acuerdo no me acuerdo pero sé que era otro más pero son los únicos dos estudios como que como que me están tomando el pelo o sea solamente dos en un año y miren qué gasto no le voy a decir que gasto obviamente una gemada pero gasto algo gasto bueno ya está esto así que vamos a ver si en efecto por una pasada el cofre queda 30 o sea que con otra pasada póngale hoy a la noche si es que se va a grabar un vídeo de algo en abrir este cofre a ver qué tal porque no me pienso ahora gastar 30 gemas la verdad para abrirlo y ver que tiene porque es que tiene una reliquia pero no sé si una o dos no sé el nivel no sé nada entonces a la noche lo vamos a ver si yo supiese que no sé son reliquias de oro garantizadas pues me gasto las 30 gemas pero bueno ya veremos ya veremos elementos de momento está muy especulativo así que no vamos a andar es que les digo es una caca si los cofres no aumentan es una caca y si los cofres van aumentando pues es una master caca o sea no hay no hay otra que esa así que bueno chavales hasta en el vídeo esté dándole un inicio a esta aventura aunque nos ha costado un montón desbloquear algunos y que me ha dejado totalmente decepcionado como les digo no lo esperaba fácil no lo esperaba fácil pero si lo esperaba un pelín más fácil o sea como que sea posible que gastando unas 200 gemas 250 300 como mucho la consigamos que estaría bien pero no si me gasto más de 300 gemas para eso espero que en algún momento me la pongan de oferta suena súper gay me la pongan de oferta pero bueno en lo que si quieren ponerme la oferta no menos así que bueno ya les hasta aquí el vídeo del día de hoy tengo una cena para mañana de noche para festejar que mi hermano no se llevó ninguna batería bueno lo que pasa de año en realidad y como qué horror yo dios pero bueno vamos a comer pizza rellena o sea que nunca se le dice que no a la pizza no sé quién le dice que no a la pizza no así que bueno quiero ahí el hashtag aquí abajo en los comentarios hashtag no se le dice que no a la pizza es más yo voy a poner uno de primer comentario subo el vídeo y comento me auto comento no para no quedar tan tan mal no como que al menos el vídeo tiene un comentario así que bueno desde aquí poco más que decirles un saludito y los dejo con el palma chau chau chau